¿Qué harías si tu vida estuviera a punto de acabarse? ¿Cómo afrontarías esos últimos días que te quedan? ¿Cómo te relacionarías con la gente de tu entorno, en definitiva? ¿Cómo vivirías esos últimos días de vida? De eso trata Quiero comerme tu páncreas. O al menos eso es lo que nos intenta hacer creer en un primer momento. Pero como siempre, empecemos por el principio. La historia de Quiero comerme tu páncreas comienza cuando nuestro protagonista, un protagonista del cual no conoceremos su nombre hasta el final de la obra, descubre un diario o un libro secreto que alguien está escribiendo. Ese libro se titula Mi enfermedad y yo. Y básicamente es una confesión de alguien, de una persona que sufre una enfermedad grave de páncreas. Una enfermedad incurable que va a acabar con su vida. Pero para sorpresa del protagonista, este diario pertenece a Sakura. Una compañera de clase que para nada aparenta estar enferma o que su vida vaya a acabar. Porque al contrario que nuestro protagonista, que es un tipo sombrío, un tipo introvertido, que no se relaciona con nadie y al que, como él mismo dice, no le importan los demás y a nadie le importa a él. Sakura es todo lo contrario, una chica divertida, extrovertida, que tiene muchos amigos y llena de energía. A partir del descubrimiento del diario por parte del protagonista, la relación entre Sakura y él se volverá mucho más estrecha y cercana y poco a poco también mucho más íntima. Y por supuesto las dudas empezarán a aflorar. ¿De verdad Sakura está tan enferma? ¿Por qué se muestra tan abierta y tan cercana con nuestro protagonista? Si soy sincero, compré este manga, que por cierto quiero aclarar que es un manga basado en una novela del mismo título, que fue un gran éxito en Japón y de la cual también se ha llevado a cabo un anime que en España se va a estrenar a comienzos de 2019, lo compré por el título, ¿vale? Me llamó muchísimo la atención el título, con joyos supongo que a la mayoría. Y es cierto que ya había escuchado hablar un poco de esta obra, pero no tenía ni idea de qué iba. Cuando me leí la sinopsis y las primeras páginas, pensé que me iba a topar con una obra dramática, emotiva, y que sobre todo tiraría por el camino fácil, el mostrarnos a una persona que sufre una enfermedad, a mostrarnos la angustia de esta misma persona, los momentos duros o imágenes explícitas de enfermos, hospitales. Este tipo de escenas, como ya hemos visto en algún que otro anime o manga, en este mismo canal, apelan a la lágrima fácil y consiguen emocionar al espectador al tratar, pues eso mismo, ¿no? Temas duros y de una manera muy gráfica. Pero lo que me sorprendió de Quiero comerme tu páncreas y el motivo por el que estoy haciendo el vídeo en el día de hoy es que me gustó el enfoque que le daba, porque en lugar de regodearse en esa enfermedad y en ese dramatismo de la enfermedad, nos muestra algo totalmente distinto. Nos muestra a una protagonista llena de energía, que dice sin tapujos y con una sonrisa en la cara que se va a morir, y que, básicamente, lo que le importa son los días que le quedan de vida y no cuándo va a morir. Y disfrutar de esos días, hacer cosas que quiere hacer antes de, digamos, despedirse de este mundo, ¿no? Me pareció una propuesta muy interesante y un planteamiento bastante valiente. Porque, como digo, tendría muy fácil apelar a la emotividad a través de eso, de la enfermedad, ¿no? Pero en Quiero comerme tu páncreas, no, no vamos a encontrarnos eso. De hecho, también me gusta que no es una obra melodramática ni que intente crear falsas esperanzas en el lector para que luego el impacto sea mayor aún. Es decir, no es una obra que te lleva a pensar que Sakura va a conseguir salvarse milagrosamente en el último minuto, que un milagro del cielo va a curarla. Sakura está enferma y va a morir. Y de hecho, y algo que también me gustó mucho, es que en la primera página del manga, justo cuando abres la tapa, te encuentras que Sakura ha muerto. Pero eso no es lo que importa, ¿no? Lo que importa no es que Sakura fallezca, sino el camino que va a recorrer, o el camino que recorrerán los personajes que aparecen en esta obra hasta que eso ocurra. Porque aquí es donde viene el meollo de la cuestión. He dicho al principio que Quiero comerme tu páncreas trata sobre los últimos días de vida de una chica y cómo va a pasar esos últimos días. Pero creo que en el fondo esa no es la cuestión. Creo que en ese sentido la obra juega con nosotros y que el mensaje es uno completamente distinto. Como he dicho al principio, el protagonista es un tipo sombrío, introvertido, que no tiene amigos, que no se relaciona con nadie. Cuando lo ves junto a Sakura, que está llena de vida, que está llena de ilusión, que quiere hacer muchas cosas, que es divertida, que se ríe, que habla con todo el mundo, te llegas a plantear cuál de los dos es el que realmente está enfermo. Porque viéndolos directamente da la impresión de que el protagonista tiene muchos más problemas que la propia Sakura. Y ahí es donde está la clave de esta obra. Es un manga que nos va a llevar a reflexionar sobre qué significa vivir. ¿Qué es estar vivo? ¿Levantarte por la mañana, ir al trabajo, a la escuela, estar allí 7, 8 horas, volver a tu casa y acostarte es vivir? Eso yo creo que es una de las cuestiones que se plantean en este manga. Como he dicho al principio, el nombre del protagonista no lo conoceremos hasta el final de la obra. Y por supuesto tiene un porqué. Durante todo el manga le llamarán a través de distintos adjetivos. El chico tímido, el chico sombrío, el chico íntimo. Es cierto que esto está un poco cogido con pinzas y que a veces resulta muy forzado. Todo el mundo le tiene puesto un apodo a este protagonista. Pero realmente esto lo que hace es reforzarnos la idea de que ese protagonista es una persona que pasa inadvertida. que su paso por esta vida, que su paso por el mundo, no significa nada hasta el punto de que nadie recuerda su nombre. Hacia el final de la obra hay un giro de guión que a mí me resultó algo forzado, pero que ayuda a reforzar aún más ese mensaje que tiene la historia. La edición de SC de este manga me ha gustado bastante. Son 440 páginas a unos 15 euros. Tiene algunas páginas a color, está bien editado, en un formato que se lee bastante bien y en general me parece una muy buena edición para esta obra. En definitiva, Quiero comerme tu páncreas me ha resultado una obra muy interesante. Una historia emotiva pero con mensaje. Un manga sobre la muerte pero sobre todo un manga sobre la vida. ¡Gracias!